Muy buenos días a todos nuestros amigos en Bogotá, Colombia, por parte de todos nosotros en la WTA. Quisiéramos dar la bienvenida a los miembros de la prensa, a todos los patrocinadores y a los fans colombianos de la WTA. Este año, en el 2016, van a tener otro torneo fantástico. O sea que queremos que todos vengan al Claro Open en Bogotá, presentado por Colsanitas, que tomará lugar del 9 al 17 de abril. Y queremos que por favor Jan Fontalbo nos mande un avión para que todos podamos ir a disfrutarlo con ustedes. Lamentamos mucho no estar con ustedes este jueves 17 de marzo y les deseamos mucha, mucha suerte. De todos nosotros, ¡muerda suerte!